Para los amantes de la velocidad y la adrenalina, en conferencia de prensa se presentó los nuevos modelos de motos lineales. Ya los puedes encontrar en cualquier centro de venta autorizado. Hoy aquí en Chiclayo está lanzando esta moto, que es la Dominar 400, un vehículo de cilindrada 400. Para los amantes de la velocidad estamos hablando de 35 HP de potencia y 35 Nm de torque. Y también estamos lanzando las nuevas Pulsar NS-FI, que todas son con motor inyectado. Una de las principales características que tienen los vehículos que estamos presentando el día de hoy es que están cumpliendo con la norma Euro 3. Y al ser inyectados, no solamente tienen un mejor rendimiento, sino hay una optimización en lo que es la explosión de la mezcla del motor y que hace que se emitan muchísimos menos gases al exterior. Como te digo, estamos cumpliendo con la norma Euro 3. ¡Gracias!